Dos jóvenes fueron baleados la mañana del viernes en la región 102, Manzana 96 de Cancún y minutos después se reportó una persecución policíaca en la región 92 donde se habría detenido a dos personas aparentemente relacionadas con los hechos tras la activación del código rojo. Es importante mencionar que muy cerca del lugar donde fue el ataque contra la pareja de jóvenes se localiza una caseta de vigilancia, pero curiosamente sin policías. Por cierto que este doble intento de ejecución se suma a los sangrientos hechos de ayer, primero con la ejecución de tres personas por la mañana, entre ellas una mujer y por la noche un ataque a balazos en contra de dos personas en playa delfines, donde una falleció y la otra resultó lesionada. Cabe hacer mención que la zona hotelera como nunca antes ha registrado diversos hechos de sangre tanto en el Coral Negro, en discotecas como Mandala, donde han habido ataques a balazos, lo que sin duda podría provocar otro warning para el destino por tanta inseguridad.